Entrar al estadio también es traer una serie de recuerdos a la mente Este tractorcito fue del año 90 al 92 que lo consiguió Carlos Cerce Son los años que han pasado, hay motores tirados, copletos Que se han pasado por no arreglarse, se han perdido Tenemos fierro en cantidades, hay un camión compactador, hay un volquete abandonado Se han tirado en su momento, no los han arreglado y Cañete ha perdido dinero Ahora por lo menos, si hay regidores, piensen en tomar un acuerdo, darle de baja y vendan lo que sea el peso Yaquen algo de dinero para Cañete y no sigan manteniendo basura acá Porque lamentablemente por culpa de algunas autoridades, esas máquinas se convirtieron en basura Pensar que el esfuerzo que hacíamos antes de las autoridades no dejábamos que ninguna empresa se saliera con la suya La Inca Cola le quedó debiendo mucho tiempo a la municipalidad y nosotros le quitamos esta camioneta En el año 94 le embargamos, en esta camioneta andaba el gerente municipal En esta camioneta decían cosas, pero si en el banco hoy ya la encontramos, y lógico Abandonada por los años, y claro los años cobran la factura, pero habría que saber Donde se quedó el motor Porque lo raro es que acá llegan las cosas Esta es la camioneta que usaba Pedro Bautista O sea acá todo es historia aquí en Cañete, esta es la que usaba Pedro Bautista Pero tampoco tiene motor Ahí hay otra abandonada que también es de la época de Pedro Y este camion también abandonado No tiene mejor Este es un Caterpillar Acá ni se puede abrir esto acá Pero También sin motor Entonces la gente se ha ido robando el motor Acá está Con recursos propios se compraran las cosas ¿No? Con Ford Y es un Ford que también Habría que verlo por dentro, yo no sé si esto abre Ya no abre Pero si puede filmarlo Tampoco hay motor Entonces La gran pregunta es ¿Dónde están los motores? ¿Dónde se fueron quedando en el camino? ¿Las comisiones de transferencia los han buscado? Acá nos han robado Y esa es gente de la municipalidad Tal vez los alcaldes no sepan O que desconocen la historia Pero por lo menos No hay fe de algunas unidades Que yo sí he conocido y usado Este camión Me recogí a veces de mi casa Y el camión de basura yo me iba a la municipalidad Esto también es parte de la historia de Cañete En el año 92 Pretendieron Meternos Esta máquina Como una gran compra Realizada por la gestión anterior Por el peaje Nosotros hicimos la denuncia Fueron sentenciados Fueron autoridades Y dijimos Esa máquina no sirve Han pasado los años Y esta es la gran realidad La encontramos Tirada en el almacén Si se puede llamar almacén Por esto se pagó un montón de plata Hubo un juicio Hubo sentencia Nunca más Estas cosas se alcanza Nunca más Por eso piensen a la hora de votar Piensen que también hay que limpiar la municipalidad Piensen que hay que hacer algo No había dinero Estábamos hablando de eso Justo con Giancarlo Que está conmigo acá Y a quien le agradezco Siempre me acompaña Nosotros para hacer una pista Venía todo acá primero Cuando no hay plata Acá venía El asfalto en líquido Acá lo preparábamos Y es más Ahí está Luis Alberto Guispe Sánchez Es el nombre que era mi seguridad De la Policía Nacional Acá venía todo el material Y vea usted Señora María Montoya Lo que tiene acá Esta es la máquina Para hacer el asfalto en caliente Con esta máquina Es que ahora Hasta ahora en la actualidad Las empresas No dan el asfalto Con esta máquina se trabajaba Esta máquina Era enganchada A un camión Calentaba el asfalto Que sacábamos de acá Y se llevaba Para hacer las pistas Acá tenía la valla La barra Con la cual botábamos El asfalto en caliente Señora Montoya Antes había imaginación Antes amábamos las cosas Antes queríamos las cosas Y esto no nos gusta Y también te lo tengo que decir A ti es Javier Dorado Tal vez tú Rufino Alevano Los tres últimos alcaldes Que deben preguntarse ¿Dónde está Lo que antes se hacía? Realmente La pena Esta máquina Tiene código de inventario Del año 2013 Y ya la encontramos tirada Abandonada Vean el estado en que está Vean el motor En el estado en que está Y es una máquina Relativamente nueva Es una máquina Que está abandonada Aquí Tirada en el estadio Con el sol Con la lluvia Con todo lo que hay Y ya se dejó ¿Cuánto le puede haber costado A esta la municipalidad? No lo sabemos Pero ¿Cuál es la pérdida? Tiene inventario en 2013 O sea que ha estado funcionando Pero Montoya ¿Qué hace esta máquina acá? Dándose a perder Vean usted Vean usted Lo que hay acá Por una máquina Así Como hemos visto allá Se sentenció a autoridades Esperemos no tener Que sentenciarla a usted Señor No Ahí vamos a ver ¿Cómo está? Oye ¿De qué alguien se ha hecho acá? ¿Oye? Este es casi El que vemos El que está allá tirado El blanco El que está ahí El blanco No era de los ¿Y tantos también? Este es 8 o 9 Este es 8 o 9 Claro Vende Como un sistema Que está hablando blanco Es hermano Claro Claro Pero eso le salió 8 o 9 Imagínate O sea Hay 8 o 9 Y sigue funcionando Este es el hermano De una cisterna Que le mataron A Jaime Bob Pero del año 89 ¿Por qué no funciona Los que están tirados allá Si son parientes De la misma época? No es no Para vivir en libertad Para estudiar y progresar Para vivir en Santa Paz No, que no, que no No, que no, que no Y mil veces No N-O-N-O Se dice No Dile no a la mentira Dile no a la corrupción Dile no al abuso Y a la inseguridad También que no No, que no, que no Y mil veces No N-O-N-O Se dice No N-O-N-O Dile no a la mentira No No